El director de protección civil en el municipio Antonio Fonseca manifestó que se van a reunir entre autoridades para ver de qué forma incluyen a las rentas vacacionales, los de Airbnb entre otros para cobrarles impuestos, toda vez que no están bien regulados. Y es que como se sabe la creciente demanda de este servicio está abriendo espacios y buscan cobrarles impuestos sobre los riesgos de accidente entre otros. Es un tema que se ha venido tocando, precisamente el jueves pasado tuvimos una junta en tesorería en la cual están varias dependencias integradas y estamos haciendo mesas de trabajo precisamente para ver cómo se podrían regular, precisamente para ver cómo entraríamos nosotros en el tema de mitigar los riesgos y tener contemplado a esas personas en el caso de que estuvieran turistas rentando. Ya estamos trabajando en eso, precisamente en eso, pero no podemos entrar hasta que no esté regulado, entonces estamos viendo de qué forma se va a regular para que nosotros podamos empezar ese tipo de trabajos. Y es que se cree que hay por lo menos 5 mil habitaciones o más que sirven como renta a turistas y el hecho es que, de que se comercializan, es un negocio y necesariamente tendrán que ajustarse al pago de impuestos. Esta temporada la realidad no creo que nos dé tiempo, sin embargo ya desde ahorita estamos trabajando para que, primero Dios, el próximo año ya podamos tener bases para poder empezar a regularlo. ¿Para cobrar el impuesto? Sí, el Implan lo tiene, yo ahorita el dato exacto no lo tengo, sin embargo sí tenemos, el Implan tiene un estudio muy bien hecho, hasta de zonas y qué porcentajes de todo lo que se ofrece está en cada uno de los distritos y todo eso nos enseñó algo muy bueno. Precisamente este juego tenemos la junta en el Implan para que nos enseñen toda su base de datos y cómo lo tienen dividido. Ahí les podrían dar muy buena información. ¿Híjole, pensamos que tienen por lo menos 5 mil? El dato no lo tengo muy bien, pero sí sería por cada uno de los inmuebles, sería como si fuera un negocio independiente. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.